monedas, una de cobre, una de chiva y otra de plata, ¿ok? y un monedero, y un monedero, que por cierto, una de las tres monedas vamos a guardar dentro del monedero y yo quiero que tú me digas qué monedas introducimos. La moneda china. La moneda china, esta que está en el centro, pero si le puedes cambiar por cualquiera. No, no, prefiero la china del centro. La china, mira, claramente, dentro de esto. Lo dejamos. Y ahora la pregunta es, ¿qué moneda de estas dos quiere que cambie su lugar por la china? Pues la de plata. La de plata te gusta. Sí, para que cambie su lugar por la china. O sea, que tú dices que haciendo esto, ahora lo que se ha ido es la moneda de plata, N, interior del monedero. Cha-cha.